¿Qué tal amigos? Les saluda Janelle Rodríguez para invitarlos a la gran venta de liquidación del día de trabajo en Homera Ford, Homera Beard GMC y Homera Volkswagen. Todos los vehículos del 2018 tienen que irse o por qué no ahorrar miles en los modelos 2019, comprar uno de los vehículos de los que tienen aquí en stock. Vengan y síganos en Homera Ford, Homera Beard GMC o Homera Volkswagen. Estamos localizados en la 104 o pueden comprar también en línea en homeramotors.com. Los esperamos. ¡Gracias!